Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Keydrop, súper importante, tenemos el vídeo en el que vamos a presentar el mega sorteo y bueno, importante, para participar en el sorteito de unos guantes, simplemente poniendo aquí el código a postar, le vais a recoger y me enviáis captura de que habéis aplicado el código vais a participar en el sorteo de esos pedazos de guantes que pasaremos a enseñar ahora en un momentito dicho esto, que sepáis que el top 10 también tiene premio asegurado, mientras más depositéis en la página con mi código, mejores premios os vais a llevar el top 1 se lleva una skin que flipas, así sucesivamente hasta el top 10, súper importante, eso, los 10 que más depositen se llevan premio asegurado y buenos premios que vamos a enseñar ahora y dicho esto, vamos a ir ahora al juego porque tengo las skins ya en mi inventario y vamos a proceder a enseñarlas y bueno, aquí tenemos lo que vienen siendo las skins del top depositantes, estos son los guantes que vamos a sortear entre todos los que apliquen el código a postar obviamente, mientras más depositéis, más posibilidades de que os toque los guantes y bueno, importante, el top 1 se lleva este pedazo de AWP, el top 2 este otro AWP, el top 3 este AK, el top 4 esta USP y luego del 5 al 10 pues de más caro a más barato el resto de skins, al menos estáis viendo los precios chicos y bueno, vamos a hacer un poquito repaso de quién fue el top 10 de lo que viene siendo el sorteo anterior si no me equivoco, el top 10 se podía llegar a conseguir, no sé si estaba entre 10 o 20 pavos sé que en este mes anterior no, el otro, el top 10 fue una persona que depositó 5 dólares así que bueno, para aseguraros vosotros quizá entrar en el top 10 metiendo unos 25 pavos aseguráis estar en el top 10 100% y bueno, igual oye, con esos 25 pavos te metes cuarto y te llevan la USP o lo mismo, entras por los pelos, depende porque voy haciendo directos a medida que se acerca la fecha de entregar los premios y claro, pues la gente a la que ve que a lo mejor está falta de 5 dólares para estar en el top 10 a lo mejor depositan en el último momento y se ponen en el top 10 y eso pues hace que suba pero de media, lo dicho, para entrar en el top 10 fácilmente entráis con 10 pavos casi asegurado así que bueno, básicamente el que quiera skins gratis igual por meter 10 pavos te llevas una skin de 5 y sí o sí te llevas profit así que nada, poquito más, ya sabéis chavales, codiquito a apostar y vamos a pasar a hacer alguna que otra tontería en Keydrop bueno, pues como ya hemos enseñado los premios y todo el rollo vamos a hacer unas poquitas de batallas de cajas y oye, la verdad, espero que hayáis entendido todos como funciona el asunto y demás y que todo el que pueda que deposite con mi código porque ya sabéis que me ayuda un montón me ayuda de cara a seguir haciendo sorteos de forma diaria como hago en Twitch como hay en todos los vídeos que este vídeo imagino que también tendrá un sorteo así que nada, poquito más chavales, vamos a entrar en esta primera batalla a ver si ganamos y al final es eso, que vosotros apoyéis mi código me ayuda a seguir aquí y a seguir regalando skins en todos lados aquí, bueno, una pollita buena que nos comemos, 17 pavos ha llevado ah, bueno, espérate, aún podemos remontar, eh nada, no creo, muy difícil, ¿no? remontar esto sí, muy difícil, la toca 17 pavos mucha suerte hay que tener y no va a ser el caso bueno, vamos a por otra batallita nos han estampado, cositas que pasan ah, y por cierto, también tengo pensado subir en un próximo vídeo un intentando sacar item más caro de Keydrop tengo bastante balance porque he tenido suerte estos días las cosas como son así que no descarto intentarlo próximamente decidme en los comentarios y tal qué os parece también decidme qué os parece el sorteo mensual yo creo que está súper bien, ¿no? el poner unos guantes ahí para todo el que quiera aplicar el código solo por aplicarlo y a partir de país totalmente gratis y luego, eh, he querido mejorar el top 10 eh, en cuanto a premios eh, quizá el top 3 está más o menos igual pero del top 3 para abajo sé que son mejores premios así que, mira, por esa parte estoy contento porque premiamos más a la gente que está ahí mes a mes y quiero que para el mes siguiente sean incluso mejores skins bueno, mejores skins eh, las del top 10 es complicado, ¿vale? ya que, bueno, el sorteo anterior a este fue una locura porque como subieron todas las skins de precio pues fue una barbaridad el sorteo se duplicó eh, de hecho fue un sorteo que a lo mejor estaba valorado en yo qué sé, ponle que 300 dólares en total y luego, eh, el propio cuchillo de ese sorteo es el que valía solo 300 dólares o sea, acabamos de sortear más de 600 dólares en skins o sea, una maldita locura eh, la batalla está un poco chunga, ¿no? de ganar, efectivamente nos comemos un piticlin perdemos por poquito aunque en verdad uff, no le ha rentado, eh al chaval hacer una batalla así un poquito más gorda de estas traviesas y esta igual me la llevo casi 100% de estas que que nadie se espera y te la acaba llevando mira, 18 pavos de batalla vamos pa' dentro vamos muchas restricted bueno, una buena batallita, ¿no? para acabar el vídeo eh, y poquito más poquito más decirme que os molaría que sortease un futuro sorteo de depositantes o si cambiaríais algo, etcétera eh, ya sabéis cuál es mi opinión eh, me gusta que los que más depositan se lleven premio asegurado eso sí o sí y luego aparte, pues ojo, creo que esta es bastante más cara ah, pues no pues ha bajado de precio esa skin creo que es roja pero bueno, estaban bastante desgastados o sea que, sin más eso que el top 10 se lleve premios gordos me gusta mucho porque al final la gente que está apoyando ahí día tras día y si alguno se puede llevar un pedazo de ítem solo por aplicar el código pues mejor que mejor de hecho el que se llevó el cuchillo pues si no me equivoco o el el quinto o sexto que más depositó o sea, no fue ni el primero que más depositó tuvo bastante suerte creo que metió no sé si son 78 pavos o algo así o incluso menos y se llevó el sorteo del cuchillo de 300 pavos mientras que había gente que metió 300 pavos y no se lo llevó o sea, al final esas suertes le puede tocar el cuchillo a cualquiera que meta solo el código puede pasar no ha llegado a pasar eso pero sí que pasó una vez que uno que metió solo 10 dólares se llevó el cuchillo así que, joder que menos que intentarlo ¿no? luego Luxaso metió 2 dólares en la página con mi código con esos 2 dólares entró en un sorteo de la página y le tocó un cuchillo de más de 500 pavos simplemente por haber depositado con mi código para participar en mi sorteo hizo clic en otro sorteo también y le tocó ese sorteo así de suerte o sea que una locura es de esos sorteos que aparecen en la página que hay un montón o sea, uno tiene dudas que sepáis que si metéis con mi código participáis en mi sorteo y luego encima participáis en uno de la página que sepáis que os puede tocar ¿vale? si no, se lo preguntáis a Luxaso que le tocó y no veas qué locura la suerte que tuvo ahora quizá alguien me mata y me dice no, Luxaso no fue bueno, yo creo que fue Luxaso no me acuerdo bien pero vamos que una locura chavales por cierto, otra batalla un poco chunga pero bueno poquito más voy a hacer una batalla a ver si puede ser de una sola caja de tres, mira vale, última batalla ahora sí que sí y se acaba el vídeo al final quería eso presentar el sorteo mensual para que la gente participase uy qué mal empieza esto qué mal empieza esto por favor ay, ay, ay me tumban a no ser que nada me dé algo más caro 16 que no creo pues nada aquí se ha acabado el vídeo chavales gracias por todo y nos vemos en el siguiente chao chau Gracias por ver el video.